Tante lo que estás viendo, aguanto Ay, que te mira la nube de mi tío Ay, cuántas veces te la he dicho Ay, que te mira la nube de mi tío Ay, que te ha venido a mirarte Y cuando no tienes remedio Que te ha venido a mi tío Que te ha venido a mirarte Y cuando no tienes remedio Ay, que con la nube de cigarros Ya vienes morir Y cuando cigarros vienes a mi Ay, que eres guapa y joven Y cuando no tienes remedio Ay, que te ha venido a mi tío 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 ¡Gracias! ¡Gracias!